Yep yep, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, aquí Dazzle Gamer, hoy con un juego gratuito de navegador y en el cual todos vamos a recordar nuestra más tierna infancia o a revivirla, porque hoy todos vamos a ser profesores. Y es un juego, como comento, gratuito de navegador web y esto que estáis viendo ahora mismo en pantalla, además de mi jodelón cursor, es mi casa, sí. Yo lo sé, duermo en una cama con heno, con paja, y parece que mi habitación es de un suburbio, pero es lo que toca, es lo que hay. Al menos hasta que subamos de nivel. Así que vamos a ver qué tal se juega una partida en este juego. Como comento, nosotros vamos a ser este profesor que va en moto con un casco con un corazón. ¡Oh, joder! Las de cosas que yo hubiera pensado si me checa llegar un profesor así en mi clase. ¡Buenos días, alumnos! ¡Buenos días, profe! Hoy aprenderemos las medianas del triángulo de un barquito de papel y esto se juega de la siguiente manera. Aquí veis que tiene, pues, barritas rojas. Las rojas son la incultura, la ignorancia de los alumnos. Mientras que los escudos, como veis, este tiene tres, es que está aburrido. Tenemos que destruir primero los escudos para hacer que entren en vereda y que aprendan. Así que vamos a utilizar golpe de obediencia. Venga, golpe de obediencia aquí. Bla, 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 pa' acá. Pues acaba de volver a aburrir. Parece que el golpe de obediencia no ha funcionado para mucho. Así que vamos aquí ahora al compañero Héctor. Y vamos a ver qué tal nos va todo. Pero de mientras vamos a comentar un poco nuestras peripecias de cuando íbamos a clases, ¿no? Este alumno ya está atendiendo. Y vamos a quitárnoslo de arriba de la siguiente manera. Pero antes vamos a ver qué le pasa a Sergio. Está jodidamente aburrido. Es un chico dormilón. Pues despierta, que yo aquí no quiero dormilones. ¡Concéntrate ya! Acaba de ganar un grado positivo. Ahora está atento. Y llega un alumno tarde. Nota de tardanza. Nombre, Mauricio. Motivo, enchufe una... Perdón, perdón, perdón. Vamos a ver esto bien. Motivo, enchufe una consola antigua y me vi atrapado en un mundo de 16 bits. Bueno, no intentéis utilizar estas cosas con vuestro profesor. Seguramente no funcionará, pero vuestros compañeros ganarán 10 grados con ustedes, por lo menos. Oye, tú, ¿qué haces lanzando un objeto? Vamos a recogerlo. A recoger y confiscar. Es no sé qué amarillo. Lo que me faltaba. Vamos a quitarnos a este chico ya de encima. Bueno, perdón, perdón, perdón. Que la chica tiene una pregunta que realizar. Vamos a ver. Venga. Haz en este clic si quieres oír la pregunta. ¿Puede ser bueno o malo? Vamos a ver qué nos va a preguntar. Dime, Miranda. ¿Puede explicarme esto? Ciertas respuestas a una pregunta tienen efectos poderosos, pero tienen un costo de autocontrol. Venga, vamos a darle este grado. Vamos a aplicárselo y acabamos de lograrlo. Encima continuamos con los turnos porque cuando se acaba esto, se acaba este periodo, esta clase, por así decirlo. Vamos ahora a hacer esto aquí para afectar a estos dos y que este ya se quede con la lección aprendida. Aquí está. Acaba de aprobar la nota. Él y este ya nos los quitamos de la clase. Pero vemos que esta chica rubia, Claudia, la pijita de la clase, está aburrida. Y eso no lo podemos permitir. Bueno, ¿qué peripecias vivisteis ustedes en clase? ¿Erais buenos o sois buenos? ¿O sois un poquito rebeldes? Yo os comento que, la verdad, yo era una buena alumna en el sentido de comportamiento, pero en el otro me falté muchísimas clases y no os lo recomiendo. Me la falté por cuestiones que no vienen ahora al caso, son médicas. Pero sea como sea, vamos a hacerlo aquí. ¡Claudia, atiende a clases! Pero, madre mía, si llegamos a vivir cosas, lo bueno de yo ser, entre comillas, la que sabía de informática, siempre me permitía ir y decir, ¡Ey! ¡Vamos a los ordenadores que se estudia más rápido! Y luego, pues, aprovechabas y los usabas para otras cosas. Vamos a ver qué nos quiere preguntar. ¡Claudia! Que, mira, comportamiento es un poco bruto. Pues no me deja ver qué quiere ahora. ¡Tengo que enviar un fax al rey! Me da que el rey no te va a atender. ¿Y está rabioso? Eso es una canción. Así que golpe de obediencia para ti. Y pórtate bien en clase. Es que yo no quiero gente rebelde. Nos acaba de vomitar la nota, literal. Se acaba de reír de nosotros. Yo, en esta página web, tienen diversos minijuegos que, la verdad, están bastante bien. Os recomiendo que lo veáis. Y si queréis jugar, pues, bueno, yo soy Daciel, ¿vale? En esta página web me podéis agregar. Soy Daciel, aquí me veis. Y bueno, voy a estar jugando a este juego, también al del bruto y demás. Y esto es un vídeo secundario. Ya sabéis que luego toca Pokémon. Vamos a ver. Atiende, Miranda. Atiende. Así, genial. Nos acabamos de quitar a otra chica de arriba, Miranda. Y acabamos de superar el tiempo cumplido. Tenemos la mala suerte de que ese chico se marchó siendo un ignorante de la vida. Pero no pasa nada. Vamos a ver ahora qué sucede. Acabamos de terminar esta primera clase de matemáticas. Estamos en nivel 1. Lógico también. Y bueno, nota mínima. Bueno, no está tan mal. Aquí tenemos la nota de mis alumnos. Sergio, Claudia, Héctor, Miranda y Mauricio. Mauricio sacó un 2. Miranda un 3,5. Héctor un 4. Pero Claudia y Sergio aprobaron. Es decir, me han tocado unos pentillos de los dos lindos. Yo, por cierto, en mi etapa que no rellenaba los exámenes, porque no tenía tiempo para estudiarlo y no lo sabía. ¿Sabéis lo que yo me dedicaba a hacer? Lo rellenaba en griego. Sí, en griego. Con los caracteres en griego. Era muy interesante. O me he dedicado a dibujar a un machanguito. Cayendo en paracaídas. No hagáis eso, ¿eh? No, 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 no. La sala de profesores te da una acción especial. Una sola. Antes de empezar, la siguiente clase. Las acciones especiales se encuentran aquí. Vamos a ver. Puedes encontrar las acciones especiales usando los objetos iluminados en azul. Explora la sala haciendo clic donde quiera. Hola, chica. Te llamas Peggy. ¿Y por qué justamente se llama Peggy? Y es oronda, es rellenita. Por cierto, me encantan los gráficos así. Ayer, viendo la telenovela, vi a un actor muy parecido a usted. Ajá. No intentes ligar conmigo. Peggy. Buenos días, profesor no rey. ¿Cómo le van con sus anuncios? Perdón, anuncios no. Alumnos. Ajá. Esto me pasa porque abajo me salió un anuncio. Y me voy a tumbar aquí a la bartola. Acabamos de rellenar la vida. Que, mejor dicho, aquí es el autocontrol. Antes de que el profesor se vuelva loco. Y decida abofetear a los alumnos. Vamos a hablar con el viejo profe. Que no viejo verde. El talento es lo de menos. Lo importante es ser... Se acaba de dormir y no nos ha dicho el final. Encantador. Beber un cafecito. Ahí, para estar bien despiertos. Y ahora vamos a pasar a la siguiente clase. Pero comento. ¿Qué tal lo van clases? ¿Cuál es lo que más os gusta estudiar? ¿Hacer? ¿Alguna anécdota divertida? Nuestra colección de los peores exámenes jamás visto. Las mayoría son los de Charlotte o Charlotte o como se llame. Y a ver qué es esto. Bueno. Yo ya quiero marcharme. En la última redacción de Daciel. En seis volúmenes. Trece mil setecientas páginas. Bueno, ahí estoy yo. Redactando cosas. ¿Ya me veis? Mírame teletransporto. Soy Songwanda. Bueno. Gohan. Gohan. Es que aquí en España se llamaba Songwanda. Yo de eso no tengo culpa. ¿Y esto qué? ¿Qué me han echado ya? Ya he perdido mi trabajo. Pero es que te juro, señorita, que se llamaba así. Que en España se llamaba Songwanda. Songwanda. Bueno, pues nada. Por Dios. No sé qué ha pasado. Vamos a seguir jugando. Bueno, si se pasa el enlace, como que consigues más puntos. Yo no lo puedo pasar porque además, si no, YouTube me da strikes así de interesante. Pero no pasa nada. Todos nos podemos divertir jugando así. Y vamos a continuar. Es que si no, son cuatro minutos y me da mucha pereza. ¡Ahora me van a escuchar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uf! Madre mía del amor hermoso. Aquí estamos. Curso de Matemáticas Aula 42. Y dice así. Ahora vamos por las matemáticas. ¡Página 78! Y vamos a concentrar a este alumno llamado Sergio. A que se concentre y estudie más. Mira cómo se les pega. Todo menos la hermosura. Y ahora empiezan a cuchichear. Vamos a... Vamos a ver... Aquí. Esta fila. Venga. Con Miranda y también con Mauricio. ¡Ataque educativo! Ruidos trinantes. Es decir, otro pedo. Yo no sé qué acaba de hacer. Pero estos alumnos son unos cachondos, ¿eh? Golpo obediente a Miranda. Pero todo el mundo está aquí haciendo ruidos estridentes. No me tienen respeto. Nadie respeta a la profesora Daciel. Pues no. No puede ser. Vamos aquí a hacer lo siguiente. Y vamos a ver qué tal marcha. Acabo de lograr ya que uno... Pues ya tenga la nota. Este está desmotivado. No puede ser. Y para eso tenemos por aquí una acción. Vamos a ver si logro encontrarla. Justamente aquí. Llamada de atención. ¡Motívate! Le acabamos de tirar un libro a la cien. A la cabeza. Para que se motive. Di que sí. Que así entran bien los libros en la cabeza. Ahí vamos a ver qué nos quiere preguntar Mauricio. ¿Puede explicarme esto? Más uno. Venga. Y estudia. Y te vas a quedar bien. Y tú ya vas a estar bien. Tenemos ahora... Nos quedan cinco puntos. Vale. Yo esto no lo sabía. Acabamos de tomarnos una pastillita. Vale. Nos preocupéis. En este juego también es cierto que se puede pagar con dinero real. Con mensajes de móvil y demás. Yo no los he usado. Y bueno. Eso ya va a gusto de cada quien. De cada cual. Mejor dicho. Deja de tirar. Acaba de tirar un borrador por la boca. Pero niña. ¿Tú qué comes? ¿Chupete verde de la suerte? Justamente necesitaba esto. ¿De verdad? ¿Para qué necesita el profesor un chupete? Vale. Vamos allá. Dos acciones más. Aquí. A ver si ya nos los quitamos de arriba. Y ya entonces tendríamos los puntos perfectos para hacer que Miranda. También se quede con un poquito de obediencia en clase. A ver. Esta misma. Uy. Qué mierda. Que me quedan dos. Vale. A ver. Este alumno que cambie a este pupitre. Cámbiate aquí. Héctor. Cámbiate de lugar. Está preguntándonos algo. Me da miedo. Dime Héctor. ¿Puede explicarme esto? Venga. Vamos a usarlo. Bla, 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 bla. Se nos va de aquí. Que es el autocontrol. Los puntos que nos quitamos. Con tal de que él se quede bien. Vamos a bebernos uno de estos que nos va a recuperar el autocontrol para no cometer ningún asesinato múltiple. Y ahora sí, interrogar. Y vamos a interrogar a Miranda. Miranda. Muy bien, Miranda. Acaba de aprobar también. Bueno, de aprobar no. De quitar todo eso. Y acabamos de vencer en esta jornada. Porque nos quedan dos turnos y todos han aprobado, por así decirlo. Gané otra vez. Mentiroso, antes no ganaste. Pero no pasa nada. Curso perfecto. Bravo, terminaste el curso con dos turnos de ventaja. Entonces nos dan un bonus de experiencia, un bonus de esto de dinero. Y creo que acabamos de subir de nivel uno a nivel dos. Y bueno, pues este curso, pues las notas han subido un poco. Mauricio sigo siendo un poco burrito. Sergio subió. Miranda creo que también. Héctor, no recuerdo cuál tuvo. Pero bueno, Claudia está que se sale. Y acabamos de confiscar un chupete verde de la suerte que seguro que nos viene muy bien. Así que vamos a darle ahora siguiente nivel. Y aquí sale una nueva habilidad. Esto que significa que a medida que vamos jugando vamos desbloqueando niveles y habilidades nuevas. Bueno, simplemente yo os quería enseñar este juego pequeñito. Sé que es un juego de navegador. Pero está interesante también. Y además no vais a tener problemas de requisitos con este juego. Está interesante. Quería tener una conversación un poco distinta con todos ustedes. Y bueno, por probar cosas nuevas a veces tampoco vienen mal. Sobre todo si no son cosas que nos dañen. Y además vamos a ser profesores y nos vamos a poner en el lugar de ellos. Así que lo dicho, un placer. Y una cosa sí que os digo. Aprovechad el tiempo que tenéis. Que siempre queda tiempo para todo, hombre. Un saludo y chao, chao.